Hola gente, ¿cómo están? En el episodio de hoy les tengo estos audífonos, los Rhythm de House of Marley, así que vámonos con la intro. Pues sí, hoy les traigo estos audífonos de House of Marley, pero primero que todo ayudenme con su suscripción y dándole click a la campana para hacer más videos como estos. En uno de mis episodios les traje el Get Together de Marley, un speaker chivísima, bluetooth, y hoy les traigo a ustedes estos audífonos que son de la misma marca, que la verdad me gustó muchísimo. Por precio y por calidad y por cosas que trae, la verdad es que está súper bien. Aparte de que los audífonos son bonitos, por si fuera poco trae un bolsito donde podemos meterlos, que la verdad está súper bien hecho. Por eso recordemos que los materiales que ellos utilizan para hacer las cosas son reciclados, entonces la tela es súper súper buena, o sea, es un material que se nota que va a durar bastante, es como un tipo de jeans o así es como lo puedo ver yo. La verdad que se ve un material bastante resistente. Y por supuesto que trae su logo impregnado acá abajo de un material como de cuero, pero lo más importante son los audífonos, así que esto lo vamos a poner por acá y vamos a ver esto. La verdad es que con solo verlos están súper bien hechos. El aluminio que utilizan para estas partes de abajo o los brochecitos que están acá son reciclados, entonces es un producto que solamente por ser reciclado ya vale la pena. Veo que trae como un cable trenzado para que no se hagan los nudos feos que a veces se le hacen. Se ve de muy buena calidad este cable, no creo que se vaya a querer fácilmente. Algo bueno que tienen estos audífonos es que tienen el controlador de volumen para la música o inclusive para responder llamadas. Estos audífonos tienen varios ajustes, como para gente como yo que es bastante jupona, entonces no vamos a tener problema por ese lado. El material en sus almohadillas es un material bastante suave, que es como un cuero, suavecito, la verdad es que se ve bastante bonito. Lo que quiero es escuchar el sonido de estos audífonos, así que voy a hacer una pruebita para ver cómo nos va. Siento que se adecúan bastante bien a los oídos, o sea... Estoy haciendo bastante duro para abajo y no siento que se me vayan a caer, entonces eso es súper bueno. Voy a poner la piecita a ver qué tal suena esto. Uy, gente, realmente suenan súper súper bien, o sea, son súper cómodos para empezar, me gusta mucho. Si uno hace un movimiento brusco no se van a caer, eso es excelente, la verdad. Tienen un sonido bastante bueno, la verdad. Sí creo que estos audífonos están hechos para escuchar música como reggae o música como música electrónica, porque están bastante presentes los bajos, entonces aún así escuché jazz, escuché rock y otros tipos de música y me parecieron bastante ricos, la verdad. Voy a hacer una llamada a mi hermano, a ver si me contesta para probar el audio con las llamadas. ¿Qué dice, Cris? Todo bien, estoy llamándolo desde el estudio de Cortoclick. ¿Cómo escucha el audio de los audífonos? Dígamelo otra vez. Bueno, yo los escucho... Tienen un cierto sonido no tan perfecto, pero tienen un cierto sonido como reventado. Ok, suena un poquito reventado, pero tampoco es exagerado, entonces. No, siempre se escucha claro, pero no es un nítido claro. Siempre tiene una cierta, tal vez, distorsión, creo que es la palabra. Bueno, como ya lo escucharon, suena una pequeña distorsión cuando hablo, pero no cuando está en silencio, entonces debe ser que el micrófono está como bastante alto y puede que meta una distorsión extraña, pero no está mal tampoco. Entonces, también es excelente tener la opción de no tener que quitarse los audífonos para responder una llamada, entonces eso es bueno. El precio de estos audífonos es de 89 dólares, que bueno, ya está descontinuado en la página de ellos, pero abajo en la descripción les voy a dejar el link de Amazon, que todavía se pueden encontrar ahí. Así que aprovechen, porque la verdad es que es un buen paquete, un bolso. Les van a dar un bolso, les van a dar estos audífonos, que la verdad suenan muy, muy bien. Me parece que es un buen trato. Y aparte de ser un buen trato, recordemos que esta empresa tiene un proyecto para reforestar el mundo. Así que si quieren ser parte de este proyecto, vayan a su página web, oneTreePlanted.org, que con la donación de un dólar significaría plantar un árbol por dólar. Entonces, si ustedes van a donar 10 dólares, van a donar 10 árboles. Inclusive, ustedes pueden escoger el lugar donde quieren plantar el árbol, entonces es chivísima. Pues eso fue todo en este episodio, espero les haya gustado. Pues la verdad yo estoy súper feliz de hacer unboxings y reviews de estos productos, de esta empresa tan chiva. Pero bueno, recuerden seguirme en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Pura vida gente, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!